¿Otra vez? Tienes que ir, por favor. No, puedo convencer. Tienes que dejar de luchar. ¡Escúchame! ¡No lo te lastimaré, pero te déjate ya! Perro. ¡No! ¡No! ¡Huy, tu magia! ¡Me odio! ¿Por qué les importa? ¡Fuera de mi camino! No, es insoportable. ¡Hijo de gente! ¡Por favor! ¡No hemos solucionado! ¡Sí! ¡Tu sangre! ¡Que se destengan! ¡Rota! ¡Dame! ¡No! ¡Una vez! Quizá deberías darte la muerte. Niño, se va a poner... ¡No! ¡No, no lastimarás! ¡No, niño! ¡Detente! ¡No! ¡No! ¡Atreus! ¡Sangras! ¡Respira! ¡Respira! ¡No! ¡Mi sangre! ¡Por eso no que... ¡Por eso no quería que las flechas! ¡Puedo sentirlo! ¡Ahora todo tiene sentido! ¡Puedo sentirlo todo! ¡No! ¿Ahora es vulnerable? ¡No! ¡No! ¡Madre! ¡No! ¡No te lo permitiré! ¿Qué está sucediendo? ¿Freya trata de matarnos? No, escucha ese viento. Nos estamos moviendo. ¿La flecha? ¿Baldur golpeó el muérdago? Sí, en la correa del aljaba. Muérdago lo hirió. Freya dijo que estaba maldito. Más que eso, se rompió el hechizo. ¿Es posible matarlo? Estoy seguro. Comienzo a recortar. Ahora recuerda. ¿Está controlando esa cosa? No te metas. Puedo razonar con él. No, mujer. No puedes. Quiere matarte. ¡No puedes detenerme! ¡Nadie puede! ¿Dónde está? No me importa si me mata. Lo protegeré. ¡No permitiré que muera! ¡Qué conmovedor! ¡Pronto acabará todo! ¡Ahí! ¡Basta! ¡De inmediato! ¡Es maravilloso! ¡Basta! ¡Es maravilloso! ¡Sí! ¡Ahí está maravilloso! ¡Yay, corrala! ¡ tacto! ¡Por fin! ¡Invenible! Ah, puta madre, no es caso. ¡No sabía lo divertido que esto! ¡Siento, siento! ¡Frio! ¡Oh! ¡Oh! ¿Eres el que me estás dando en la madre o este no es? ¡Cuidado! ¿Crees que esto podrá detenerme? ¡Eres débil madre! ¡Voy por ti! ¡Madre! ¡Sí! ¡Qué frío! ¡Me encanta! ¡Pues quitate! Ah, puta madre, no me encanta. 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 Ah, perro. Ah, puta madre, no me encanta. 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 ¡Aléjate de mi hijo! ¡No tienes que hacer esto! ¡Deténlo! ¡Por favor! ¡Ya hubo suficiente dolor! ¡Cállate! 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 ¡Jállate! ¡Aaah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hazlo! ¡Hazlo! ¡Detente! ¡Por favor! Está derrotado, padre. Ya no es una amenaza. No te atrevas a venir por nosotros. No te acerques a ella. No necesito tu protección. No puedes... evitarlo. ¿Verdad, madre? No importa lo que haga o diga. Nunca, nunca dejarás de interferir en mi vida. Estaba intentando protegerte. Estaba... He cometido errores, lo sé. Pero ahora eres libre. Tienes lo que quieres. Intenta encontrar el perdón y podremos construir algo nuevo. ¡No! No... ¿Por qué? No podemos. Porque nunca te perdonaré. Aún tienes que pagar por toda una vida que me has robado. Yo ya he pagado. ¡Ya he pagado! La va a matar. Pero si hay algo que te complete si el verme muerta hará que todo se arregle. No te detendré. No sé. No, mi chiquito. ¿Qué? ¡No! ¡Padre! Te amo. Te amo. ¿Por qué? ¿Por qué te importa esto? Podrías haberte alejado. El siglo termina. Aquí tenemos que ser mejores. ¿Por qué te importa? ¡No! ¡Ah! 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 ¡Nieve! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Mi niño! ¡Mi querido y dulce niño! ¡No! ¿Por qué? Te odio Freya Él eligió esto Haré Que padezcas Todas las oligas Se va de su rancho Toma el Se va a otro rancho Y termite igual Tu frío cadáver Por cada rincón De cada reino Y alimentaré a la escoria De Helheim con tu alma Esa es mi promesa Pero te salvó la vida ¡Me lo arrebató todo! Todo Todo Eres un animal Transmites tu crueldad Y tu ira ¡Nunca cambiarás! Entonces no me conoces Te conozco bien ¿Y él? Niño Óyeme bien Soy de una tierra Llamada Esparta Hice un trato Con un dios Que me costó Mi alma Mate a muchos Que se lo merecían Y a muchos Que no Mate a mi padre Ese era tu padre En Hel ¿Esto es ser un dios? Siempre termina así Hijos matando a sus madres A sus padres No Seremos los dioses Que decidamos ser Y podemos cambiar Quien yo fui No es quien tú serás Debemos ser mejores Estamos malona La fría Bueno Creo que ahora somos Los malos En sus ojos Sí Pero ella No pudo elegir Terminemos nuestro viaje Mientras tenga fuerza